Hola, yo soy Jessica, yo soy Hugo y esta es nuestra gatita Luli. Somos del Uruguay, hace 16 años que vivimos acá en Italia. Y bueno, queríamos darle la bienvenida a nuestro canal, Se Libre con Nosotros. La idea de hacer un canal es porque queríamos compartir con nuestra familia, en principio, los videos de nuestros viajes, nuestras aventuras. Y bueno, después en estos días, por la cuarentena, pensamos, ¿por qué no compartirlos con todos ustedes? Que vamos a salir de la cuarentena, tenemos que tener fe. Que vamos a ser todos unidos, vamos a poder disfrutar de vuelta de todos esos viajes y de esa libertad que nos han querido robar. Pero vamos a salir de eso también. Y bueno, esperamos que puedan disfrutar de nuestros videos, que puedan divertirse y se puedan sentir tan libres como nosotros. Y bueno, si les gustan nuestros videos y nos quieren seguir en nuestras aventuras, en nuestros viajes con el camper, acuérdense de darle un like e inscribirse al canal. Y la cosa más importante, que nos olvidábamos. Ah. ¿Cuál es? El mensaje que decimos al final del video. Así que, mírenlo hasta el final y van a ver que van a tener un mensaje que estamos seguros que les va a bendecir. Este video que van a ver ahora es de... Holanda. Holanda. Bueno, disfrútenlo. Buen día. Buen día. Estamos yéndonos para Holanda, ahora sí. Paramos hacia de noche a dormir, a descansar un poco, porque estábamos cansados. Y bueno, ahora sí destino... Holanda. Holanda. Nos quedan ocho horas y media de viaje, unos 900 kilómetros, son las seis de la mañana y nos estamos yendo. Un beso para todos y disfruten. ¡Uh! Con la reina. Con la reina. ¡Gracias! Ahí están las dos reinas de Luli ¡Me estoy lavando! ¡Es una coquetería! ¡Es una coquetería tan divina! ¡Ah! ¡Es tan divina la coquetería que tengo yo! ¡Es tan divina! ¡Es tan divina! ¡Es tan divina soy! ¡Y la otra está más linda todavía! ¡Es un tomate! ¡Es un tomate! ¡A ver Papá Dani! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver Papá! ¡Ya me mengo! ¡Llulí! ¡Derme! ¡Se pasó un viaje muy estresado! ¡Relax! Tenemos 921 kilómetros Falta todavía Pero falta poco Bueno, nos vamos a dar una vuelta La casita va a subir y pasar para el otro lado Fuentecito ¡Gracias! Los invitamos al camping Bueno, vamos a ir yendo de la primer parada Conocimos el puertito que le dice el que se llama La Piccola Venecia Lulips Los tulipanes Estamos volviendo Ay, camioncito ¡Gracias! 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 Es peligroso de ser atropellado por una bicicleta. ¿Te pusiste el seguro a la bici? Paramos a comer. Nos comemos refrescitos, después de haber girado la ciudad, una parte de la ciudad. Un caos. Fuimos a la zona roja. Estaban todas las chichas. Te mostraré el parque. Haneken Experience. Eh, pool. Mira la cola que hay. ¿Está rico? ¿Cómo está hecha? ¡Dam, dam, dam! ¡Dam, dam, da, dam, da, saíte! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dam, dam, dam! ¡Yájá! ¡Yájá! El Ico Ico Tenemos seis citas de cocinera, terminó recién de comer, pastita de ayer, de cocinar, perdón, pastita de ayer con pollo que hizo hoy. Acá tenemos la ensalada con tomate y choclo, aquí tenemos el plato fenomenal con Coca-Cola, obviamente la Coca-Cola viene en segundo plano porque estuvimos tomando una cervecita primero, después nos merecemos esto después de una pedaleada de... 50 kilómetros hicimos hoy de pedaleo, fuimos hasta Amsterdam, ida y vuelta, y dentro de la ciudad, en total, 50 kilómetros. ¡Qué túl! ¡Chau! ¡Chau! Hola, no, ¿cómo era? Hola, yo soy Hugo Yo soy Jessica Y esta es nuestra gatita Luli No, a ver, empezá por aquí Está, dale, concentra Pará que tenga un pelo en la boca La Luli se cansa y se va a hacer gris Bueno Para darle vuelta ¿Tengo los dientes pintados? ¿Eh? No Aprovechar Hola, yo soy Hugo Yo soy Jessica Y esta es nuestra gatita Luli Aprovechamos No me mires Es como este es el primer video que hacemos Queríamos aprovechar Y meterlo Métela Y dijimos ¿Por qué no crearnos una... La gala Hola, yo soy Jessica Yo soy Hugo Y esta es nuestra gatita Luli Que le ama Yo soy Hugo Yo soy Hugo ¿Cuál es la canción?